oración al amor de dios señor y dios mío en este momento de mi día me permito tomarme unos minutos para cerrar mis ojos respirar profundamente y poner mi corazón dispuesto a dirigirte la siguiente oración empiezo dándote las gracias por mi bienestar sé que en mi vida pueden existir situaciones adversas o momentos de angustia sé que hay problemas y situaciones que necesitan una solución sin embargo este día pongo todos esos asuntos y pendientes en tus amorosas manos pues quién sino tú que eres el rey de todo lo que existe puedes ayudarme a encontrar la mejor solución respiro profundamente y mientras el oxígeno va entrando en mi cuerpo permito que tu gran amor y tu gran poder llenen mi mente y mi corazón de paz esa paz interior que viene de ti mi dios esa paz interior profunda y real que llena cada espacio de mi mente mi cuerpo y mi alma qué hermoso es estar en tu presencia mi señor permíteme en este momento olvidarme de toda ofensa que haya recibido el día de hoy estoy dispuesto a perdonar con un corazón abierto y generoso y esto es para mi propio bien ya que el perdón trae consigo la paz interior de igual manera te pido señor que me permitas perdonarme a mí mismo perdona señor mis faltas y mis fallas en silencio y en calma me permito recordar y apreciar todas las cosas bellas que pones diariamente en mi camino te doy gracias por mi salud por mi familia por el trabajo por mi vida gracias señor por tu amor y por tu paz amén si esta oración fue de bendición para tu vida compártela con tus amigos familiares con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escríbelo en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que dios te bendiga